¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no quiero soñarme de niño y anciano que se encuentran siempre y nunca nada dicen porque cuando hablamos de llegar a viejos, ella estaba sola y yo estaba muerto porque hubiera sido algo hermoso y bueno que una parte suya me acompañe siempre bien adentro y mucho como una asociación de puñales secos porque estoy enfermo del mundo y su fuego que me cuece lento el amor y el odio y este pensamiento que lame mi semen, mi calva y mis huesos como hubiera sido su hijo y mi hijo, como hubiera sido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!